Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo, de lo verán. Eso es lo que necesitamos. Gente al agua, peleas, violencia. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? ¿Qué más necesitamos? El Premier Spagnolo ha dado indicación de un porto español porque Salvini es brutto, es cattivo, es razzista, irresponsable de todo. Esta nave española de una ONG española que ha abierto la domenica mattina dandome del miserabile, il miserabile ministro Salvini e in queste ore le abbiamo viste di tutti i colori da questa nave, una vergogna.